Música Muy bien, este es el segundo video del entrenamiento para correr 10 kilómetros y antes de empezar les quiero pedir una gran gran disculpa el hecho de que no haya posteado este video antes fue porque tuve algunos problemas médicos además de que he tenido mucho trabajo como ya es diciembre y es un mes muy complicado es por eso que no lo pude hacer, sin embargo le estoy asegurando ahorita que voy a grabar todos los videos que me hacen falta de todos los entrenamientos y voy a subirlos los mismos hasta la semana correspondiente y cada viernes iré subiendo los videos pero previamente ya los habré grabado para ustedes pero bueno, recibí algunos comentarios a través de YouTube en el que decían que este entrenamiento era muy duro y que pedían que yo bajara el mismo o que mi coach bajara el mismo entonces con lo cual les voy a decir lo siguiente vamos a decir que ustedes pueden correr a un trote de 7 minutos entonces aquí se menciona que en un lunes son 45 minutos trote a paso de 6 minutos no lo hagan a 6 minutos, háganlo a 6 minutos y medio o 6 minutos 45 segundos traten de bajar 15 o 30 segundos el kilómetro para que ustedes puedan forzar su cuerpo a que empiece a trabajar más duro que se vaya acostumbrando entonces si ustedes pueden bajar 15 o 30 segundos por kilómetro eso les va a ayudar mucho a ustedes a empezar con esto martes 15 repeticiones más trote de repeticiones de minuto y medio en subida más 15 minutos se queda igual igual en miércoles y jueves el jueves había dicho que se iba a hacer un trote de 15 minutos más dos series de 4 por 300 más 300 más trote de 15 los primeros 300 era corriendo a full y los siguientes 300 era un trote súper ligerito pero hay gente que me dijo que era muy muy pesado esto entonces lo que deben de hacer ustedes es bajarlo a 100 o sea 100 metros a todo lo que puedan y siguiente 100 metros trote ligerito para estrazar y otra vez 100 metros entonces van a ser 8 veces 100 más 100 igual aquí el viernes se hace lo mismo que el lunes y el sábado tratan de correr más rápido ya habíamos dicho que 15 o 30 segundos traten de hacer entre 30 y 40 segundos menos por minuto por kilómetro y hagan 7 kilómetros entonces sería la primera semana que ya le había platicado anteriormente pero bueno en este caso lo que viene siendo la segunda semana es lo mismo que la primera semana pero en su caso si ustedes sienten que no pueden con este proyecto perdón que no pueden con este entrenamiento aquí les puse en el jueves de la primera semana que fueran 300 más 300 no pueden pero es válido decir que no se puede hagan 100 y 100 y aquí en la siguiente semana hagan 150 y 150 o si se sienten muy bien 200 y 200 el chiste aquí es de que las dos semanas son muy parecidas porque como son son entrenamientos duros lo que no queremos es hacer que nos lastimemos lastimemos perdón que nos lesionemos entonces con esto lo que bien podemos hacer es hacer que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando pero si sienten que esta tortura es muy difícil reitero tanto lunes, miércoles como viernes tratar de reducir del tiempo que normalmente hacen por kilómetro bajar 15 o 30 segundos pueden ir cambalachando y en la siguiente semana hacerlo de la misma manera 15 o 30 segundos bajar como ustedes sientan a lo mejor la primera semana hicieron 15 y en la segunda hacen 30 pero bueno ustedes sabrán y los jueves de ambas semanas es la primera semana hacer 100 metros más 100 metros y en la segunda es 200 metros más 200 metros o bien o bien perdón 150 y 150 entonces con eso lo van a poder hacer recuerden que al término de cada carrera deben de tomar la recuperación y un minuto después y la recuperación es esta fórmula donde es 220 menos tu edad te da tu 100% entre 6 que son el número de pulsaciones cada 10 segundos y te dice el número de pulsaciones en una corrida tranquila y el número de pulsaciones en una corrida agitada pero bueno en un siguiente video subiré la tercera semana gracias bye la tercera semana la tercera semana la tercera semana Gracias.